A ver qué dijo. Este es el Gamer First 2, la segunda edición que se está realizando en el Centro Cultural Contegrán, reuniendo a toda la comunidad del game, en cosplay, también de lo que es parte de K-Pop, a los jugadores tanto de las antiguas generaciones, lo que es arcades y consolas, tanto Play 1, Play 2, Play 3, uniendo, ¿no es cierto?, este rango etario que ha habido siempre, esa división que se podría decir busca reunir a todos los fanáticos de los videojuegos y de todas las actividades dentro del rubro. Bueno, hay mucho por los videojuegos, ¿se han llevado algunos torneos adelante, algunos juegos en especiales? Por el momento lo que se está llevando adelante son, de parte recreativa, lo que es la arena de Valorant, que está justo en la entrada del Centro Contegrán, por parte de nuestros patrocinadores Tecnobytes, y en parte de competencias tenemos lo que ya se desarrolló, que es lo de la competencia de cosplay, que se basa, para el que no esté dentro del rubro, lo que es imitar o personificar personajes icónicos de los videojuegos, series, animes, caricaturas incluso, y ahora en unos minutitos se va a estar desarrollando la competencia de Just Dance, que es un videojuego obviamente donde lo que hay que hacer es bailar y demostrar las habilidades de cada uno en el baile, siguiendo una coreografía. Bien, ¿cuántos jóvenes los han acompañado? Y vos me decías recién de la edad de Taria, más o menos de qué edad te quedan, ¿han tenido público? Y tenemos público actualmente con las estadísticas que estamos manejando, desde los 6, 8 años, hasta incluso gente pasando los 50, 60 años, así que cubrimos la mayoría de las generaciones a lo largo de la comunidad del gaming. La verdad que muy contentos por la participación que ha habido, ya más de 5.000 personas que ya han pasado a través del Centro Cultural Contegrán, uniendo este tipo de cultura, que la verdad que nos pone muy contentos que se haga más reconocida en la provincia. Bueno, los premios que han llevado y que han entregado, ¿cuáles son más o menos tanto en videojuego y en el cosplay? Los premios son para primero, segundo y tercer lugar, es un total de 60.000 pesos en premio, para el primer lugar 30.000, segundo 20.000 y el tercer lugar 10.000 y una mención. Ya se entregaron los premios de lo que es la competencia de cosplay y ahora en unos minutitos se está desarrollando la de Just Dance. Bien, ¿y cómo sigue la actividad? ¿Esta es la segunda vez que lo han hecho? ¿Lo piensan realizar el próximo año? ¿Y cuáles son los eventos más próximos que vienen? Y ahora sí, esta es la segunda edición de la Gamer Fest. El año pasado tuvimos la primera edición que también se desarrolló en el Centro Cultural Contegrán. Buscamos desde la eSports generar más eventos para unir a la comunidad sanjuanina y para que todo el público en general esté integrado a esta comunidad que de a poco va surgiendo en San Juan. Y el próximo evento que seguramente para el mes de junio va a estar realizándose acá también es la LAN Party. Muy bien.